Gloria a Dios, hermanos, que lindo que podemos celebrar, hemos celebrado este año, verdad, el aniversario de la iglesia y que lindo que podemos, este, tomar tiempo para, no solo este, perdón hermanos, aquí estoy perdiendo las notas, ahora sí no solo celebrar, verdad, lo que Dios ha hecho en Templo Calvario, pero también lo que el Señor está haciendo este mes enfocando en otros lugares, pensando de los obreros, verdad, que son parte de la familia de misiones aquí de Templo Calvario pero que lindo que podemos, este, darle gracias a Dios por lo mucho que se está haciendo el impacto ha sido grande, tenemos una idea, 14 misioneros, tenemos 4 ministerios que estamos apoyando tenemos 3 proyectos de construcción y en otras áreas trabajando en diferentes lugares y estamos en cada continente, hermanos, gloria a Dios, verdad, nuestros misioneros, este es, el número de países donde están trabajando es, no tenemos una idea porque varios de ellos trabajan en 14 o más países y quiere decir que tienen equipos en esos países, que lindo, verdad, un aplauso al Señor si es lo que pensábamos que no iba a trabajar, ya nos, nos estaban diciendo no va a trabajar, no va a funcionar pero lo que vamos a, ok, thank you, lo que vamos a hacer ahora hermanos, le vamos a dar un breve reporte de lo que estamos haciendo en, no solo aquí en los Estados Unidos, porque Dios ha sido increíble a mí, lo lindo que el Señor está haciendo aquí en Santa Ana y en otros lugares, el impacto ha sido grande pero también lo que el Señor está haciendo en otros países y lo que vamos a hacer, lo vamos a ir por el año comenzando en el mes de febrero, verdad, y le queremos dar, muchas gracias al hermano Rubén Ulloa cuenta conmigo, cuantos han, se han escuchado de lo que se está haciendo en Ensenada pueden ver el edificio aquí del hermano Tony Ramírez, su iglesia, por años ha deseado su, el, su propio templo y ellos quieren terminar el proyecto en noviembre, verdad bueno, este, pueden ver ahí como terminaron por afuera, ahora tenemos que forrar por adentro tenemos que poner el sheetrock y eso y con la ayuda del Señor vamos a tener los fondos este mes para poder terminar el trabajo, next slide también este mes, hace dos semanas que regresó un equipo de cuaje, todo el trabajo eléctrico en el edificio lo terminaron, el hermano Brian Stewart que fue misionero del Templo Calvario también miembro de nuestro iglesia, David Landon, verdad, que es parte del servicio de habla inglés también fue, y la hermana, Erika no, la otra hermana que fue, Coita, la hermana Coita fue también ok, 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 más adelante, ahora este, ahora vamos al mes de abril Erika el ministerio de evangelismo este, pues tuvo la oportunidad de ministrar en unos apartamentos no muy lejos de aquí y alcanzaron a bastante gente, a varias actividades para los niños y más que nada mucha gente recibieron al Señor ese día next slide ahí no funcionan el clicker, no funcionan los micrófonos que el hermano Ali también está luchando, no funciona muy bien los años, verdad, pero qué lindo, aquí pueden ver una una marcha que tuvimos en la ciudad de Santa Ana y qué lindo como Dios ha unido la iglesia en Santa Ana no se imaginan hermanos, el impacto tenemos, aquí son 10 iglesias participando en la marcha y, pero, y fuimos a cada esquina de la ciudad y nos reunimos en un parque no, go back este, nos juntamos en un parque y ahí en la plataforma el impacto los que están en la plataforma conmigo en este momento son miembros del concilio miembros de la mesa directiva del distrito de escuelas algo increíble como Dios comienza a obrar en los corazones de nuestros líderes, verdad también hermano, Pastor Danny Junior, ahí también dirigiendo una oración en la esquina de Bristol y McFadden ok, next slide este es otro evento, alcance que hicimos en los mismos apartamentos para las madres el Ministerio de Evangelismo tuvo la oportunidad de ministrar como a 60 madres y presentar el Evangelio también next slide love Santana, este, pasó en mayo impactamos, este, varias, varias comunidades este era Cedar and Evergreen varios proyectos que tuvimos en ese día era un gran evento next slide next, oh, recibimos un premio de la ciudad por todo lo que hemos hecho next slide en junio también este es un el grupo de verdad cuenta conmigo, no de evangelio eso es evangelio cuenta conmigo varios varones fueron acá afuera y ministraron a los mecánicos que están aquí cerca de nosotros este, le proveyeron comida pero más que nada este, el evangelio y y pues tuvieron la oportunidad de orar por varios varones la hermana Cointa Galeana le apoyamos en la manera de este con el BBS en la comunidad ministramos a más de 30 niños en esa comunidad de Bishop es una comunidad que tiene muchos desafíos y era una gran oportunidad de ministrar a los niños muchos recibieron a Cristo también teníamos la oportunidad de orar con las mamás y repartir comida también que lindo fuera verdad si el próximo año o bueno si el próximo año verdad durante el verano pudiéramos tener 30 BBS por toda la ciudad se animan hermanos que fuera fuera lindo impactar siempre lo hacemos aquí pero por qué no salir afuera y celebrar de esa manera en julio donde los encontramos ahora o Levi Levi este es en en el área de en las playas de Tijuana en Rosarito en esa área y le damos las gracias hermano Levi Domínguez que es el pastor de los jóvenes siempre ha llevado equipos ha apoyado nuestro trabajo allá next slide tuvimos un evento aquí en Townsend por la primera vez la ciudad y otra organización los invitó a ser parte de la feria de recursos en la calle Townsend como 500 o 1000 personas salieron y teníamos una área que muchas actividades para los niños regalamos bastante cosas pero más que nada teníamos una área de oración pasamos y oramos por casi todas las personas que estaban allí y más que nada tuvimos la oportunidad de orar por el city manager David Cavazos y también el police chief Rojas so gloria a Dios gloria a Dios ahora nos encontramos en El Salvador que lindo verdad llano largo donde se encuentra la iglesia ya pronto ya estamos ya se compraron los lotes vamos a Chihuele 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 yo era algo así pero vamos este ya los hermanos Romero compraron los lotes y se va a construir también allá estén orando por ellos pero se ha hecho mucho mucho trabajo se está formando en ese lugar un equipo de evangelismo les está enseñando la hermana rubia como evangelizar como ir a los ellos les llaman cantones o las aldeas que están cerquita los ranchitos a llevar el evangelio otra vez aquí en las fiestas patrias teníamos otro evento en una comunidad y el ministerio de evangelio y también Madres Unidas para orar se juntaron para tener una fiesta en un apartamento dieron el evangelio y tuvieron la oportunidad de orar por varios next slide otro alcance que hacemos en unos apartamentos varias actividades con los niños otra vez orando por la comunidad next slide ahora sí este es el equipo que me adelanté aquí un poquito pero este es el el proyecto en Quacking y como estaba diciendo el hermano Brian Stewart también el hermano este David Landon terminaron el proyecto este mes que lindo verdad que ahora estamos enviando personas que trabajan en construcción aquellos varones damas que nos pueden ayudar en esa área acérquese a la hermana Erika queremos seguir ayudando con diferentes proyectos next slide también se divirtieron aquí están celebrando verdad comiendo cada noche les daban de comer a los hermanos las damas ahí de de Quacking y el último slide que están se llegaron a Acapulco creo que están en Acapulco verdad celebrando el trabajo y más reciente pues tenemos la caminata donde pudimos recordar varios fondos para seguir la obra de misiones estos son los misioneros nuestros misioneros como he dicho 14 misioneros 4 ministerios 3 proyectos y estamos y estamos en cada rincón del mundo hermanos este gracias a cada uno de ustedes usted lo ha hecho posible muchos cada mes dan están participando de esa manera gracias por su fidelidad también tenemos otros eventos que se van a realizar en los meses que siguen ya pues si algo pueden tiempo está corto pero si algo si quieren involucrarse en misiones o cualquier cosa que tenemos acércate a mí si tú tienes algo en tu corazón que quieres hacer en tu comunidad o más allá aquí allá más allá este por favor visítanos y más que nada cada lo que quiero empezar es cada mes teníamos tan siquiera tan siquiera un evento o dos o tres y más que nada estamos aquí para apoyarnos a ustedes y alcanzar almas para el Señor este esfuerzo vecino a vecino es algo que comenzó en el corazón de Erika y ahora muchas iglesias están participando les estamos ayudando con el material que necesitan para poder desarrollar el ministerio de su iglesia pero comienzan a salir y ahora hay vecindades que se están organizando para tener estas reuniones verdad y sencillamente lo que queremos que hagan ellos es que amen a su prójimo que lindo verdad tan sencillo pero poderoso next slide next slide hermanos en estos días hay momentos hay momentos cuando se pone muy peligroso necesitamos estar orando por nuestros misioneros muchos de ellos están pensando de que que van a hacer en los días que siguen hay decisiones fuertes que tienen que hacer como los hermanos Hayes que tienen equipos en diferentes partes del mundo ellos su salud y eso hace poco estuvo con nosotros sigue luchando con una enfermedad que él tiene hay que seguir orando intercediendo por ellos también hermanos sean parte de la ayuda mensual a misiones necesitamos eso es otra manera que podemos participar dando de lo que el Señor nos ha dado y hay unos que pueden ir aquí en Templo Calvario siempre hemos tenido personas que han respondido al llamado tenemos personas en el campo misionero ahora muchos de los que vieron ese cuadro son nuestros misioneros en otras palabras no reciben ayuda de otras iglesias dependen solo de Templo Calvario y eso es raro eso es raro son pocas las iglesias que producen misioneros y sostienen a misioneros hermanos estén orando y también si el Señor comienza a tratar su corazón y hay muchos misioneros que tenemos en el campo que no reciben ni un centavo de Templo Calvario pero son de nuestra iglesia hay personas que después de un servicio han venido acá me han dicho hermano Lee sabe que aquí termina todo ya me voy ya no puedo más el Señor me ha hablado ya tengo un año escuchando la voz de Dios y tengo que responder a esa voz y me llaman después meses después de de parte allá en Latinoamérica y otros países donde están trabajando para el Señor levantando obras el pastor ha sido muchas llamadas de personas que han respondido de esa manera estén guarden un corazón abierto un corazón que tierno a la voz de Dios y hermanos sean parte de la obra misionera más que nunca nuestro mundo nos necesita bueno este gracias por su ayuda una vez más por el apoyo le vamos a llamar a nuestro pastor Dios les bendiga amén cojan su tarjeta en esta mañana hermano y un lápiz ahí de de uno lo sugieres en caso que no tenga uno para que no tenga excusa y diga pues yo no pude llenar la tarjeta pastor porque yo no tenía un lápiz pues le vamos a entregar uno para que llene esa tarjeta en esta mañana mi promesa de fe a misiones usted dice pastor wow usted nomás se avienta como no porque no aventarme después de ese reporte después de saber lo que Dios nos dice en su palabra después de sentir en nuestro corazón esa por esa carga misionera yo creo que todos podemos hacer algo y queremos hacer algo en esta mañana así de que tome esa tarjeta en sus manos quiero que la llenen por favor algunos de ustedes que como yo que hemos dado por años no le hace llene su tarjeta yo llene mi tarjeta póngale ahí la cantidad que va a dar mensualmente o semanalmente como lo va a ser ponga su nombre a su dirección sobre todo su correo electrónico para poder comunicarnos con usted esta información es importantísima para nosotros nosotros de aquí hermanos de aquí formamos el presupuesto para el año que viene o ya sea vemos todas las tarjetas hacen un cálculo de lo que la gente ha prometido y decimos podemos entonces dar ex número de dólares para la obra misionera el presupuesto de aquí viene por eso es importante que usted llene la tarjeta en esta mañana ponga su cantidad en el nombre de Cristo Jesús dando un paso de fe esto es todo una obra de fe por eso dice mi promesa de fe de fe a misiones y Dios proveerá lo creen hermanos en esta mañana que Dios va a proveer yo creo que si porque todos vamos a hacerlo a base de fe que ponga su nombre por favor llénalo ya en el nombre de Cristo Jesús y luego hermanos hay una partecita que usted va a romper del lado derecho y mantener esta en su bolsillo en su biblia de alguna manera para que no se le olvide que usted prometió cierta cantidad de dinero a la obra misionera y dice he hecho una promesa de fe para dar como Dios me permite como Dios me permite Dios le va a ayudar para que usted pueda hacer eso que usted ha prometido en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús amén voy a darle un minuto más para que pueda llenar su tarjeta y pueda poner esa cantidad y pueda decir aquí está mi promesa en el nombre de Cristo Jesús gloria al Señor esto es algo que hacemos cada año es algo tan especial que ahora tenemos todos estos misioneros en el campo trabajando estas obras que estamos haciendo que se están realizando estos proyectos gracias a Dios por ello y gracias a Dios y a ustedes también hermanos en un momento vamos a salir a disfrutar de los bienes que nos han provisto esta mañana guarda su dinerito listo para gastar todo ese dinero en el nombre de Cristo Jesús muy bien voy a orar ponga su mano sobre esa tarjeta todos ponga su mano ahí porque esta tarjeta representa un paso grande de fe Padre en el nombre de Cristo Jesús venimos a ti dándote gracias Señor por un pueblo que ha escuchado que ha obedecido y que están haciendo el trabajo misionero gracias Señor por que podemos trabajar aquí en el área de Santa Ana más allá en el condado en el sur de California y más allá en tierras lejanas estamos Señor en todos los continentes y para nosotros es una visión es un sueño Señor que se ha realizado y lo queremos hacer Señor aún más conforme la guianza tuya Señor y que tú Señor Santo abra las puertas para Templo Calvario para poder seguir adelante la obra misionera le pedimos por los misioneros sus familias Señor que nunca los dejes Señor sé con ellos los que no están muy bien físicamente en el nombre de Cristo Jesús toca sus cuerpos Señor Santo ellos quieren seguir trabajando aquellos que financieramente Señor están luchando también Señor tú suple milagrosamente aquellos que están en países peligrosos Señor Santo cuídalos sé con ellos Señor Santo para seguir adelante haciendo la obra misionera Señor todo esto te lo presentamos a ti los presentamos Señor de una manera Señor que yo sé que tu corazón Señor Santo recibe esto y con mucho mucho amor Señor tú estás obrando en la vida de ellos Padre sé con Templo Calvario sé con cada persona que en esta mañana en el nombre de Cristo va a ser su promesa Señor te pido Señor Santo que demos como hemos prometido con tu ayuda Señor para honrar tu nombre para honrar tu nombre Señor Santo bendice Señor nuestros trabajos bendice Señor nuestras finanzas bendice nuestros esfuerzos Señor todo lo hacemos para honra y gloria de tu nombre recibimos esta ofrenda esta ofrenda Señor y recibimos estas tarjetas en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana y todos decimos un fuerte amén 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 vamos a recibir una ofrenda hermanos antes de irnos porque van a gastar todo el dinero allá afuera y no van a querer dar aquí así de que meta su mano al bolsillo en esta mañana y vamos a hacer una ofrenda especial para la obra misionera nosotros siempre queremos de alguna manera u otra bendecir lo que el Señor ha puesto en nuestras manos para hacer gloria al Señor Pastor Marcos usted quiere decir algo si va a decir algo amén gloria al Señor amén paz hermano gracias